A pesar de que Las Tunas es un territorio como casi todos en el país, con complicaciones en el rebrote de la COVID-19, ha respondido al llamado de contribuir con sus alenos en el enfrentamiento a la pandemia en Matanzas. El jefe del Departamento de Colaboración Médica en Las Tunas, Manuel Sosa Lozada, dijo a la prensa que se seleccionaron especialistas en Medicina General Integral y Terapia Intensiva para viajar a la ciudad de Los Puentes. En estos momentos nos toca llamar a la Brigada Henry Riggs y compartir nuestra experiencia y llevar nuestros logros hacia el humano pueblo de Matanzas. Y ahí vamos a estar entregándolo todo. Es algo bien difícil, atrás dejamos niños pequeños, dejo a dos niños, mi esposa, mis padres, y es algo bien difícil una vez más tener que abandonarlos y dejarlos así, pero bueno, confiamos en la revolución que nos va a dar nuestro apoyo y ahí estaremos. No es la primera vez que los profesionales tuneros dan su paso al frente para cumplir con tareas y misiones asignadas por la dirección del país. La Henry Riggs ha estado en varias provincias del país, en varios centros de aislamiento, hospitales, estuve en África también ayudando a combatir la COVID. Y ahora me traslado hacia Matanzas, a luchar hacia adelante, a ayudar a todas esas personas que necesitan de nuestra ayuda y apoyo. Además, este grupo, confeccionado por 15 enfermeros y 5 médicos, se suman a los 12 que salieron hace solo unos días y ya ponen sus conocimientos al servicio del pueblo matancero que hoy sufre la fuerza devastadora de la terrible pandemia. Orlando Cruz, LTV Noticias.